¿Quién puede parar a Tigres? Porque ya demostró que vuela, no solo en la racha que trae sin perder en el torneo doméstico sino también en esta gila que hizo por Estados Unidos que tuvo de todos menos el carácter de amistoso Por otro lado, Miguel Herrera nos dio la razón a todos aquellos que creíamos que este equipo estaba maniatado porque está sacándole jugo a la misma base que tuvo Ricardo Ferretti durante tantos años y a la cual solo le agregaron un par de componentes que encajaron perfecto en el plan como por ejemplo Juan Pablo Vigón o el buenísimo Florian Tuban Tigres disputará 7 partidos en 27 días y luego será el momento cúlmine para Miguel Herrera porque ya le pasó con América, con Rayados y hasta con Cholos Su equipo es uno jugando en la fase regular y es otro muy distinto en la liguilla Tigres ya lo sufrió el torneo pasado cuando quedó eliminado con León y el piojo creo que aprendió la lección No tiene que cambiar el chip que ya le insertó y que ya entendieron perfectamente sus jugadores Insisto, ¿Quién puede frenar a Tigres? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!